Le voy a hacer una broma angustín, él está en la otra habitación, está sentado en el sillón, está viendo su celular, le voy a hacer, él me pidió que le haga chiles a la peños, y dice que, le digo que le haga chiles a la peños, y los voy a hacer extra picantes, le voy a echar sriracha, wasabi, tabasco y potoc. Vamos allá. Ok amigos, aquí estamos los zalapeños, dice que le haga unos 7, bueno, él no puede comer zalapeños, solo quiere probarlos, a ver si de verdad puede. Ok. ok chicos aquí echamos los jalapeños ahora vamos a echarle las las salsas a ver cómo reacciona este niño a ver si de verdad aguanta el chile como yo aquí tengo la primera se racha que 0 de 10 no pica wasabi 4 de 10 tabasco ocho de 10 pica más hay que echarle más argolín ya están tus jalapeños ok ya voy de seguro va a salir tonto aquí están tus jalapeños chamaco no olviden suscribirse y darle like para más bromas ¡Gracias!